Hola, buenas tardes. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, vamos allá. Es un placer estar con vosotros y compartir un rato hablando de los ríos y de mi amada Galicia. Soy Francisco Narla, el escritor, bueno, el pescador que cuenta historias, porque la verdad llevo más años pescando que escribiendo. Y los ríos son los que han marcado mi vida. Y, insisto, es un placer compartir este rato con AEMS, la asociación que he admirado durante muchos años y con la que estuve muy ligado siendo joven, y con el campeonísimo David Arcai, para enseñaros un poco cómo es Galicia, para enseñaros un poco cómo es mi tierra. Y os llamará la atención, pero a mí lo que me enseñó cómo es mi tierra fueron las sardinas. Las sardinas, no las que nadan por el mar, no, las que vienen en lata. Yo me crié en el pueblo. Recuerdo levantarme a ordeñar con lámpara de carburo. Y cuando era chico, me encantaban los bocadillos de sardinas. Esas sardinas en latas grandes que traíamos para el pueblo. Y cuando me hice mayor, recorrí el mundo entero. Y me di cuenta de algo importante. No había manera de hacerse un bocadillo decente de sardinas. Uno va a Francia y te dan esas barritas de pan que son de mentira, que hay que ponerlas en fila india. Uno va a Estados Unidos y pregunta por pan, y lo que tienen allí es algo que, no sé, una piedra a la que le han metido una inyección. Bueno, en Francia hablábamos de las baguettes, pero te pueden meter brioche o cosas con mantequilla, o cosas rarísimas en Inglaterra, que no saben lo que es el pan. No. El único pan con el que se podía hacer unas sardinas, un bocadillo de sardinas decente, era el pan gallego. El pan de casa. Y cuando fui fuera, me di cuenta que teníamos mucho más en casa de lo que yo pensaba. No solo por el pan, también por los ríos, también por la naturaleza, también por el lugar que supone Galicia. Galicia es especial en muchos aspectos. Y en cuanto a sus ríos, es un auténtico tesoro. Geográficamente, Galicia queda definida de una manera prácticamente única en el mundo. Dicen, le atribuyen la frase a Conqueiro, hay otros que se la atribuyen a Otero Pedrayo, fue el título que elegimos para esta reunión, la Galicia. Galicia es el país de los mil ríos. Bastantes más. Galicia tiene 30.000 kilómetros de río. Y alrededor de 10.000 son útiles para la pesca. Somos de los lugares del mundo con mayor capacidad hídrica para la pesca deportiva, con mucha diferencia. Lo somos porque somos una esquinita, una pequeña esquinita, que queda definida con varias sierras que dan ríos un poco más cortitos y bravos hacia la vertiente cantábrica y un poco más largos y tranquilos hacia la vertiente atlántica, pero que nos dejan esos 30.000, unos 10.000 útiles para el pescador, kilómetros de río. Un número casi imposible de igualar. Donde además, al estar en esa esquina, igual que España es una privilegiada al ser una península, en el caso de Galicia, ocupando esa esquina, el mar está cerca casi siempre. Y eso nos permite algo único, y es el hecho de disfrutar de las especies migradoras. Es verdad que somos el límite sur para el salmón y que ya quedan muy poquitos, y en mi opinión casi deberíamos pensar que el salmón debería ser una especie protegida, pero aún los hay. Y también podemos disfrutar de los reos. Además, tenemos muchísimos estuarios y zonas de confluencia intermareal en los cuales hay otras especies muy interesantes que se pueden pescar y pasarlo bien. Se puede pescar mújoles, es una buena zona para Lubina, Galicia, y esa cercanía de los ríos al mar hace que en general tengamos una biodiversidad importante para el pescador. Además, Galicia tiene un elemento muy diferenciador en ese aspecto y es que su complicada orografía, muy, muy, muy complicada, con tantos valles uno detrás de otro, con tantos montes, con tantas sierras, hace que tengamos un escenario hídrico muy variado. Al contrario de otros lugares que puedan venirnos a la mente, hay muchas diferencias entre los ríos que encontramos con apenas unos pocos kilómetros. Las partes bajas de los grandes ríos, como el Miño, el Uya o el Tambre, no tienen nada que ver con los fantásticos arroyos de montaña que uno se puede encontrar en los Ancares o el Courel. Y con apenas un trayecto de una hora y algo de coche, por buenas carreteras y bastante bien comunicadas, tenemos ríos completamente diferentes. Pequeños arroyos cantarines de montaña en los cuales la pesca es factible y grandes, grandes, bueno, grandes, no son el Amazonas ni el Nilo, pero grandes ríos con muchísimo caudal y, bueno, extensiones enormes de agua que permiten una pesca completamente distinta. Es verdad, sin embargo, que Galicia adolece de algunos problemas y hay que reconocerlo. No tenemos apenas contaminación industrial, lo cual hace que la mayoría de nuestros ríos estén bastante limpios. Sin embargo, sí tenemos un problema con la contaminación agraria y de actividad, bueno, las actividades en el campo, tanto por la ganadería como por el cultivo y ciertos usos y costumbres a la hora del cultivo agrario, pues nuestros ríos tienen en algunos puntos y en determinadas zonas un aporte un poco indeseable de determinados elementos nitrogenados. Pero bueno, no es la peor de las contaminaciones y no es el peor de los escenarios. Por otro lado, en Galicia tenemos todavía, bueno, un pozo demasiado importante de tiempos pasados y hay un deseo, es difícil instaurar e intentar concienciar a la gente de la pesca sin muerte, que es otro balón importante que debemos conseguir dominar los pescadores, yo creo, para tener un futuro. Es verdad que nuestra historia nos define y hay unas antiguas prácticas, bueno, muy arraigadas en una cultura gallega muy tradicional y que hacen que no siempre sea fácil plantear esas nuevas políticas de gestión medioambiental. Sin embargo, poco a poco se han ido consiguiendo y hay ríos en los cuales, bueno, se nota de forma muy importante la mejoría. Debe decirse, sin embargo, que en este caso en Galicia nos falta mucho por hacer. Aunque hay que reconocer que evidentemente, como dicen muchos expertos y muchos estudios, el gran problema de los almónidos y en este caso en Galicia no es únicamente la gestión medioambiental desde el punto de vista del pescador deportivo, sino que por desgracia, si la humanidad en global no hace algo, parece que los almónidos están condenados a extinguirse por el cambio en las temperaturas de las masas de agua. Están subiendo, además la pluviometría ha ido bajando en los últimos años y es peligroso. Pero eso nos afecta a todos, no solo a Galicia y quizá la humanidad sea por fin capaz de caminar hacia un solo lugar o con una sola meta y podamos ponerle freno. Volviendo a Galicia en la parte singular de lo que es Galicia en sí mismo, Galicia tiene otro pequeño inconveniente y es que la cultura y la tradición, porque los ríos, estábamos diciendo, son muy importantes y hay tal cantidad de kilómetros que han definido Galicia, su historia y su cultura. Pensemos que los ríos son los lugares por los que entraron los vikingos cuando invadieron Galicia, sí, los vikingos invadieron Galicia. También tuvimos varias incursiones de los musulmanes en tiempos de la reconquista. Los ríos han definido la cultura y la historia de Galicia en muchos aspectos. De hecho, lo siguen diciendo y haciendo a día de hoy. Muchos elementos de culto tradicional tienen que ver con los ríos, muchas capillas, muchas iglesias, muchas tradiciones a la hora de incluso curarse de ciertas enfermedades tienen que ver con bañarse en el río, con usar paños mojados en agua del río, con fuentes. La cultura gallega se ha definido en muchos aspectos a través de los ríos. Iba a decir, también en los aspectos antiguos de la técnica y la industria humana. Galicia, con todos esos ríos, fomentó la construcción de muchas presas, muchísimas. Galicia es uno de los lugares del mundo con mayor número de ríos cortocircuitados, por desgracia. Algunas de esas se han ido abandonando y se han quedado en el olvido, pero la cantidad es enorme, porque en Galicia las presas se hacían para los molinos de Batán, los molinos de Molienda, las presas anguileras, las de las lampreas. Había una tradición muy importante y buena parte de los ríos de Galicia o casi todos tienen un número increíble. El mismo EO, el último recuento del que tengo constancia, tiene 90 saltos, que las truchas, los salmónidos deben saltar. Y la media en esos 30.000 kilómetros es de casi 3 por cada río. Algunos tienen más, otros tienen menos. Afortunadamente, muchas se han ido cayendo por el desuso, se están, bueno, no suponen un problema como tal para el remonte de los peces, pero sí que configuran el río de una manera peculiar. En todo caso, en todo caso, es algo que poco a poco se va solventando, entre otras, gracias a los trabajos fantásticos de AEMS, que lucha continuamente porque esos cortes en los ríos acaben eliminados cuando las concesiones se han perdido o han caducado. Y a muchas iniciativas privadas también. Afortunadamente, contamos en Galicia con gente que está intentando recuperar los ríos tal y como era. Dicho esto, tenemos en Galicia, para insistir en ello, muchísimos ríos con muchísimos escenarios distintos, protagonizados por geografías diferentes. Tenemos la posibilidad de diferentes especies y tenemos, además, algunos pequeños problemas que, bueno, no son tan acuciantes como otros lugares del mundo o otras comunidades dentro de España. Pero, sin duda, el balance da de Galicia un lugar espectacular para la pesca. Espectacular. Por los escenarios, por la abundancia de peces y gracias a las últimas gestiones de los últimos tiempos, en algunos lugares por el tamaño de los peces. Hay coto sin muerte como el coto de Valdriz en el río Neira que llevan 30 años ya sin muerte. 30 años. Y donde hay truchas espectaculares, creedme. Hay muchos lugares de los que podemos presumir. Y eso me lleva a lo que yo querría exponer en el final de esta charla y es que se habla a veces de que Galicia podría ser un turismo de pesca fantástico. Podría ser un lugar para el turismo de pesca fantástico. Podría ser un paraíso. Y está a puntito de serlo. Le faltan ciertas cosas. Igual que descubrí que era difícil hacerse un bocadillo de sardinas fuera de Galicia, también he descubierto ríos en medio mundo. He pescado en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en buena parte del oeste americano, en Austria, en algunos lugares de Europa. Bueno, he pescado en casi todo el mundo. Y casi todos los destinos turísticos de pesca tienen algo diferenciador, algo especial. Uno de mis sueños que aún no ha podido cumplirse es visitar Mongolia para pescar el Teimen. A mí me gusta pescar mucho con ratones. Sí, con ratones. ¿Os acordáis de aquel vídeo de Nueva Zelanda que un tipo pescaba con ratones unos truchones enormes? Eso se puede hacer en Galicia. No solo se puede hacer, se lleva haciendo siglos. En Galicia llevamos mucho tiempo pescando con algo que se llaman los riscos, que lo que imitan es a los ratones. Grandes moscas aparatosas que se hacen nadar justo a borde de la superficie en el menisco y creedme, en septiembre y en octubre es una pesca espectacular. Pero de eso os hablará mi compañero David Arcai, que hay muchas cosas que os puede contar sobre la pesca. Lo que quería decir es que muchos destinos de pesca tienen algo diferenciador, algo único. Yo quiero ir a pescar el Teimen a Mongolia porque es el único lugar del mundo donde se puede pescar y se puede pescar con ratones, como hacemos aquí en Galicia. Y me apetece mucho. Pero solo es posible pescar el Teimen allí y no es un destino cómodo. Me gusta pensar en Islandia para los salmones o en Noruega, como muchos sabéis. ¿Y qué tenemos en Galicia que nos haga diferenciadores? ¿Qué tenemos en Galicia que nos haga únicos como para convertirse realmente en un turismo de pesca? No hay ningún otro lugar del mundo en el que con tanta facilidad y con tanta cercanía puedas unir a la pesca un entorno social, cultural e histórico único. En recorridos de menos de una hora por autopistas de forma cómoda, se puede estar pescando por la mañana reos, comer en un restaurante con tres estrellas Michelin, pescar por la tarde truchas en un río de montaña y dormir en un hotel de cinco estrellas. Ningún otro lugar del mundo ofrece a la vez algo así. Es fácil perderse en la historia de Santiago de Compostela, visitar el casco viejo, es fácil quedarse patado con la historia de cualquiera de nuestras ciudades o de nuestros monasterios. Uno puede ir al monasterio de Carboiro colgándose sobre el Deza como hace poco David Arcaia ha demostrado en uno de los documentales que ha grabado o puede ir a Samos, el famosísimo monasterio de Samos donde hay quien dice que acabó Hitler con un aeroplano después de la Segunda Guerra Mundial el río Paña el monasterio de Samos en Sobrado donde hay una maravillosa laguna con un laboratorio hitoxénico en Sobrado dos monches es un monasterio espectacular precioso que se puede visitar y al rato ir a pescar a un río fantástico o en las cercanías del nacimiento del Tambre. El Tambre hablando de la historia de Galicia la dinastía de los Trastámara que en un momento reinó en España significaba más allá del Tambre. Galicia se ha definido por su geografía y por sus ríos de una manera inconmensurable y es un lugar único del mundo porque en ningún otro lugar puedes pescar con facilidad truchas de buen tamaño con técnicas diferentes y lugares distintos hablábamos de los ratones la pesca con terrestres en Galicia es prácticamente única con grandes grillos escarabajos y demás las grandes orillas umbrías de los ríos de llanura de la Terra Cha dan unos escenarios para la pesca de terrestres incomparables. Yo en Fork y en algunos otros lugares de Estados Unidos he pescado con grandes saltapontes y allí presumen de en Galicia tenemos lo mismo y además cerca y con facilidad tenemos esa cultura esa gastronomía esa tradición única que hace de Galicia un lugar completamente diferente al resto del mundo como destino de pesca. Y como última reflexión a mí me gustaría añadir algo más yo creo que sería maravilloso que Galicia pudiera ganar dinero pudiera establecer una economía pujante pudiera tener un aporte importante el 15% del PIB nacional es el turismo y en Galicia ese turismo podría conformarse entre otras muchas cosas por sus playas su cultura su gastronomía también por la pesca pero me gustaría dejar un mensaje importante y es que Galicia no debería cuidarse únicamente para que o los ríos de Galicia como pescador no deberían cuidarse únicamente para ofrecer esa posibilidad de destino turístico deberían cuidarse en primer lugar por nosotros por los pescadores gallegos o no es importante no sólo para dejar un legado no sólo para que mis hijas puedan pescar el día de mañana sino porque es lo lógico y es lo razonable lo cuidamos para nosotros por nosotros y luego si además podemos brindárselo al resto del mundo es una idea maravillosa los ríos de Galicia son abundantes variados y únicos tenemos historia y tradición en cuanto a la pesca con técnicas propias y únicas no os olvidéis los ratones son algo alucinante de verdad ver subir una trucha de dos palmos a un ratón en la superficie del agua es algo increíble y se puede hacer en Galicia no hay que irse a Nueva Zelanda tenemos técnicas propias historia propia tenemos infinidad de posibilidades en cuanto a las especies la formología de los ríos y los lugares y además tenemos ese algo único una cultura una gastronomía y una tradición fácil de conseguir y de fácil acceso desde los múltiples ríos de Galicia Galicia es un lugar que merece la pena visitar y Galicia es un lugar que merece la pena conocer no solo y eso es lo importante no solo como pescador yo quería hacerte una una pregunta bueno una pregunta no leyendo tu libro de hombres y ríos viendo haces una jornada de pesca con David Arcae en envases antes has hablado de de los cortocircuitados que están los tramos de ríos pero aún así en esos tramos cortocircuitados en los envases están repletos de truchas de y me encantó leer leerlo y verlo bien que vos lo pasasteis ese día y es que incluso hasta fuera de los ríos en esos embases también hay situaciones para poder divertirse para poder pescar y para poder pasar un día en compañía y la verdad es que fue impresionante ¿qué te pareció a ti? no sé si conocías la pesca en embalses sí yo había pescado en embalses unas cuantas veces y he pescado en Estados Unidos y en Canadá he pescado en lagos y me gusta mucho hay cosas más fantásticas de hecho mi pesca de invierno casi siempre es en embalse porque es lo que tenemos en Galicia hay pocos lagos y la mayoría de ellos no se pueden pescar en invierno pero si hay unos cuantos embalses que se pueden pescar sí Galicia tiene embalses muy pescables y muy cómodos para pescar como sucede en casi todo el país a veces hay problemas con la legislación donde se puede meter una barca donde no donde puedes entrar con pato donde no pero los hay los hay hay unos cuantos que son cómodos hay otros que por desgracia están en zonas de ríos muy encañonadas donde a un metro de la orilla tienes 20 metros de profundidad y en términos de como pescador se volvían algo muy difícil yo no soy el experto que debería hablar de eso debería ser más cuestión de David Arcai que sabe mucho más de pesca que yo pero el problema de la mayoría de los escenarios de ese tipo es que la falta de insolación y esas orillas tan pronunciadas hacen que sea muy difícil bueno y luego la propia orografía más que un embalse son canales muy profundos de agua no se pueden aplicar las técnicas del lago como se pueden aplicar en embalses donde las orillas son más tendidas que también los tenemos Vila Senín es un ejemplo Vila Agudín es otro ejemplo el embalse de la fervenza del Sallas escenario del capítulo dedicado en hombres y ríos en el libro homenaje a la selección a David Arcai a nuestro campeonísimo es otro ejemplo tenemos unos cuantos que son muy buenos donde hay muy buena cantidad de trucha marrón y donde se pueden pasar jornadas maravillosas el inconveniente quizá es que de momento no hemos conseguido y es muy difícil que se pueda pescar en invierno en todos esos lugares no tenemos una orografía ni ríos tan grandes como en Estados Unidos o en otros lugares donde esa pesca de invierno no afecta tanto a los reproductores si se podría conseguir en Galicia que en determinados embalses muy controlados sobre todo en sistemas endorreicos cerrados donde no haya problemas a lo mejor incluso con repoblaciones de trucha marrón garantizar escenarios deportivos para el invierno pero eso es otro tema y es complicado pero has hecho un buen apunte Pérez sin duda Galicia además de sus ríos tiene embalses muy pescables muy divertidos donde se pueden obtener jornadas fantásticas donde se puede aprender mucho hay donde se pueden aplicar técnicas interesantes del lago respecto a los cortados la influencia del viento bueno si hay un dato para el pescador del lago importante el que esté acostumbrado a los lagos como yo aprendí en Estados Unidos y demás en Galicia no se suelen alcanzar temperaturas muy bajas casi todos los lagos dependen para el aporte y para la circulación de agua de o bien desaguaderos en ríos y arroyos o bien de aportes desde otros ríos y arroyos no suele suceder como esos lagos en Canadá o en el norte de Estados Unidos que las bajadas de temperatura son las que determinan la circulación del agua lo cual hace que la pesca sea un poco distinta no hay los famosos start over de otoño y de primavera pero sí sin duda Pérez son escenarios fantásticos donde se pueden conseguir muy buenas truchas y es otra de las posibilidades tan abundantes de la pesca en Galicia yo quería comentar que el tenerte aquí hoy no es solo por tu faceta de escritor y el prestigio que tienes sino también por lo viajado que estás por tu oficio de piloto has volado has visto el mundo desde arriba y por eso es muy importante tu opinión porque has visto otros ríos otros mundos y quería saber esa opinión respecto a Galicia y por lo que veo es muy bonito lo que has visto y donde has estado pero Galicia tiene algo yo cuando he estado allí tiene una energía que se te transmite que no solo es en los ríos en las piedras en las gentes en el musgo y yo creo que eso lo has reflejado o lo has querido reflejar en tu charla esa energía que tiene que te hace sentir bien que te hace sentir a gusto cuando estás en esa bella tierra y no sé porque has dado referencias de otros sitios pero Galicia es algo más sin duda por eso empecé la charla hablando de las sardinas una forma simpática de buscar captar la atención del público y de que la gente además tenga una sonrisa sin duda después de haber viajado por tantos sitios del mundo como he viajado estoy convencido lo digo de corazón que si bien a lo mejor no está al 100% y podría ser mejor y que la gestión la pesca sin muerte determinadas actuaciones sobre la contaminación y demás podrían llevarnos a un culmen pese a ello pese a no estar en la matrícula de honor y quedarse a lo mejor en un notable alto Galicia es un escenario incomparable con cualquier lugar del mundo con el que queramos meternos porque además yo recuerdo en mi infancia podíamos ser difícil capturar truchas de buen tamaño en Galicia pero a día de hoy ya no es así la abundancia de tramos sin muerte que llevan sin muerte muchos años ha hecho que eso sea distinto es verdad y es cierto que teniendo en cuenta que nuestras cuencas son de granitos y esquistos no calizas como en el caso de León a pesar de que se aplique la pesca sin muerte el crecimiento de las truchas nunca va a ser tan rápido ni tan aparente como por ejemplo en las cuencas leonesas pero es igual si las truchas se quedan en el río y se les deja crecer alcanzan buenos tamaños yo hace 20 años sacar en Galicia una trucha de 70 centímetros era un sueño era imposible algún pescador que los que pescaban con pez vivo con grandes rapalas en los grandes embalses y demás a día de hoy es totalmente factible el sacar truchas de ese tamaño en Galicia sabiendo las técnicas y los lugares en los que hay que ir no existe ese problema gracias a la buena gestión que se ha hecho que quizá podría ser mejor pero que se se ha conseguido entonces se puede mejorar hay topes a los que llegar por supuesto pero sin duda y era el espíritu que yo pretendía dar en la charla Galicia es un lugar único por muchos aspectos y no sólo porque la pesca sea buena como bien señalabas por la magia que encierra Galicia dicen hay una leyenda urbana que dice que los gallegos y nuestra morriña los gallegos siempre melancólicos con deseos de volver a casa como en mi caso yo he vivido en Los Ángeles en Nueva York en Madrid en Bilbao en Barcelona y al final gracias a los libros que me han permitido pagar las facturas he podido volver a vivir en Galicia en el corazón de las montañas dice la leyenda que la descomposición lenta de ciertos feldespatos complejos del granito libera radón y que eso hace que los gallegos acabemos todos echando en falta ese aporte del ambiente gallego yo creo que no hay ningún estudio que demuestre que eso sea cierto pero lo que sí es verdad es que tiene algo especial y que normalmente el que viene desea volver y que repito no hay ningún otro lugar del mundo en el que uno se pueda meter dos homenajes comiendo y cenando dormir en un hotel fantástico disfrutar de cultura gastronomía visitar algún lugar histórico y a la vez ir a pescar y repetirlo durante varios días porque es verdad que en algunos lugares se pueden visitar yo que sé sí hay zonas del mundo donde a la pesca se le pueden añadir algunos elementos históricos tradicionales culturales y gastronómicos pero no como para tener la variedad de la que tiene Galicia es un hecho diferenciador único y del que deberíamos presumir los gallegos los españoles y de hecho más que Galicia toda la cornisa del noroeste español toda buena parte de las provincias castellano-leonesas asturias incluida es un lugar único único en el mundo del que deberíamos estar muy orgullosos sin duda alguna un lugar que nadie debería perderse muchas gracias gracias Francisco y como no puedes presentar a David gracias a vosotros es fantástico la iniciativa las iniciativas que tenéis y que estáis cuidando de los ríos de todos no solo de los vuestros de verdad AENS merece mucho más de lo que consigue y AENS sin duda alguna ha conseguido mucho más de lo que se podía pensar AENS es bueno os llevo en mi corazón y lo sabéis y David cómo presentar al campeonísimo un título individual del campeón del mundo un bronce y como equipos tres bronces tres oros David es increíble y además le queda un futuro increíble porque tiene unos pocos añitos nada más es un pescador completo competente pero además sobre todo es un pescador comprometido con su tierra con su cultura y con la defensa de la naturaleza tengo el placer de conocerlo de haber compartido jornadas de río con él y lo que puedo decir es que además de ser uno de los mejores pescadores del mundo sin duda alguna es también un enamorado de su tierra a David Arcae no le faltaron oportunidades para irse a Estados Unidos a Canadá a servir de guía pero la empanada el pulpo el centollo el cariño de su tierra y la morriña pudieron más que los dólares es un verdadero defensor de Galicia y un tipo fantástico pues nada muchas gracias Francisco a ti Pérez a todos nos vemos en el río nos vemos en el río ah perdona y una cosa más Pérez siento mucho que me he olvidado de decirlo que tenía tantas ganas de contarlo de las sardinas para intentar levantar una sonrisa siento mucho no haber podido estar en directo con todos vosotros lo he intentado he hecho todo lo posible pero no ha habido un modo de conseguir que tuviera esa franja del domingo libre para estar con vosotros lo estaréis pasando muy bien y espero que os guste la charla yo estaré en un simulador teniendo fallos hidráulicos rompiendo motores y haciendo faenas a un pobre avión lo siento de verdad gracias y un fuerte abrazo a todos bueno espero que os haya gustado y ahora os dejo con David bueno pues arrancamos bueno pues para empezar bueno agradecerte a ti Pere y a todo AIMS el contar conmigo para esto también agradecerle a Paco su intervención que me parece que es muy 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 buena y que dice ya se ve también el amor que que le tiene a Galicia y eso me parece que todos los gallegos creo que lo llevamos lo llevamos dentro ya veis que es un tío que es un auténtico libro abierto que controla de todo y y es un tío que que de verdad estar con él da gusto porque vamos sabe ya te digo que sabe sabe de todo desde te pones a hablar de abejas te pones a hablar de pesca te pones a hablar de repostería es un tío que tiene un montón de aficiones y las lleva las intenta llevar a la a la perfección entonces bueno le agradezco mucho sus sus palabras y y me ha gustado mucho su su intervención a mí bueno me gustaría si si tú lo permites Pérez me gustaría un poco que fuera en vez de ser un poquito que yo me tire aquí todo el rato el rollo me gustaría también que que sea un poco más que intervengáis un poquito voy a hacer una breve exposición un poquito de hablando un poquito de los mejores escenarios técnicas de pesca tal y después si os parece pues pues me podéis hacer alguna pregunta los que queráis ahí al final de lo que queráis obviamente si si es si es centrado más en el tema de Galicia y tal pues mucho mejor y y así lo hacemos un poquito un poquito más a menos si os parece me parece muy bien vale pues nada realmente coincido en muchas cosas con con Paco porque realmente yo siento lo que dice él que estamos en un en un lugar privilegiado Galicia tenemos yo me hago también me apropio de sus palabras muchas veces lo que dice de de que es un lugar único en el sentido de que te puedes alojar en en la misma plaza del Obradoiro y a menos de una hora pues tienes multitud de posibilidades para para pescar para ocio para aventura entonces bueno creo que que hay muy pocos sitios en el mundo que 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 tengas eso y además precisamente como bien dice él también comunicaba con unas carreteras pues adecuadas por autopista yo para que veáis un poco lo que lo que a mí me gusta mi tierra pues bueno yo he estado pues en en el otro lado del mundo tanto por un lado como por el otro he estado en Nueva Zelanda Australia en Argentina Chile Canadá Estados Unidos este año si puedo ir ir a Alaska también también he estado arriba en Finlandia Noruega y justamente en uno de estos en uno de estos viajes me tocó estar en en Chile justo cuando abría la temporada en aquí en Galicia claro imaginaos estás en la Patagonia chilena en teoría estás allí cojonudamente no se te tiene por qué acordar nada tus truchas y tu tierra pero precisamente empezó la temporada y abrí Facebook el día que llegué por la noche al hotel y empecé a ver fotos de gente pescando aquí en Galicia y truchas aquí en Galicia y tal y me dio me dio una envidia tremenda y eso que yo estaba precisamente en la Patagonia chilena y realmente en ese momento cambiaba cambiaba lo que o sea me cambiaba con quien fuera de que estuvieran ellos en Chile y yo aquí en mi tierra porque bueno creo que es la tierra que me hizo también pescador y que me que me dio los éxitos que después conseguí pues creo que también se debe a a esto porque tenemos una una variedad de ríos tremendos tanto grandes como pequeños ahora os contaré un poquito y tenemos variedad de técnicas que podemos emplear y realmente tenemos una una unas posibilidades tremendas en cuanto a variedad y eso al final hace que el que el pescador que el pescador crezca después también aunque es una pena que no sea así tampoco no tenemos una una cantidad de truchas exageradísima entonces bueno para los para mejorar tu técnica de pesca también es mejor en el sentido de que si hubiera muchísimas 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 que a cada lance pescaras una lo hicieras bien o lo hicieras mal pues sería más complicado aprender entonces bueno te hace estar un poquito más al loro y bueno tenemos lo que os digo multitud de escenarios diferentes aquí en Galicia desde ríos enormes como puede ser el 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 que es un río pues que hay sitios que tiene 150 o 200 metros de ancho en sitios que hay islas normalmente son 80 metros o así y después tenemos regatitos como decimos aquí enanos prácticamente los saltas de los que los saltas los saltos pasas del avalado y y lo que más bueno lo que veo que más se diferencia puede ser de de otros sitios es que en en donde hay agua corriente pues en casi todos los sitios hay truchas y y bueno habla muy bien de de nuestra tierra pese a que está digamos tendría que estar mucho mejor de lo que está pero creo que tenemos unas valientes supervivientes que son las truchas aquí que se adaptan y y luchan contra las las inclemencias que se le pone para para realmente poblar nuestros nuestros ríos como os decía pues por ejemplo tenemos el miño el miño 315 kilómetros de río obviamente no todos ellos pescables pero está desde la parte desde la parte alta que es un río pequeñín después tenemos hasta la zona de lugo pues empieza a crecer después tiene la zona de más de más embalses vale porque bueno esto ya sabéis que es un mal que tenemos aquí en Galicia el tema de los embalses y y después lo tenemos bueno el trecho de su último trecho en digamos el territorio español que es la zona de de Orense y por ahí que mismo en el en el en el propio Orense pues tenemos ahí unas posibilidades para pescar truchas realmente grandes grandes yo este año no lo conocía fui este año pero fui al final de temporada un día de calor no tuve suerte pero también es hacer un río muy grande y dependes mucho también de los de los desembalses porque también están muy acostumbradas a moverse más cuando cuando sueltan el agua y y bueno después tenemos el último tramo después del 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 embalse de Frieira que realmente bueno es una pena que los salmones pues pues tengan que que parar ahí realmente es un un matadero para los pobres salmones que que fijaros el el río uno de los ríos más importantes de el más importante en Galicia uno de los más importantes de España que debería estar poblado bastante poblado de salmones pues bueno su población pues cada vez es más residual y bueno creo que deberíamos proteger más sobre todo todos los salmónidos pero sobre todo el salmón creo que está en una situación totalmente crítica en toda España pero más en en Galicia que es digamos que es la parte la parte sur donde donde primero hay salmones en en el mundo otro de los ríos más importantes tenemos el Uya también con multitud de posibilidades también tiene un mal que es la aquí vamos a coincidir en casi todos de los que hablo todos van a tener un embalse importante que al final lo que va a hacer es fastidiarlo con el caudal ecológico y con estas cosas pero bueno esto ya sabemos que es así pero bueno el Uya pues tenemos lo mismo que el niño por arriba tenemos posibilidades de pescar en el río más pequeño y después en el gran Uya abajo pues lo bueno que tiene es que es precisamente es tan grande y se le crece mucha yerba y tal que suele aguantar bastante bien la presión de pesca y mira que tiene presión de pesca pero bueno vemos que tiene bastante bueno sigue aguantando una buena población de peces obviamente mucho más en los tramos sin muerte que esto es así siempre el que diga lo contrario es que nunca pesco en un tramo sin muerte aquí en Alicia que mucha hay muchos que quieren hacer creer que los sin muerte no están bien pero bueno los sin muerte no están bien los que no no tienen realmente condiciones para estar bien o simplemente tienen 800 metros de río o simplemente es un porque lo que seguimos pecando aquí es que tenemos pocos tramos sin muerte de calidad porque realmente en los años que se empezaron a hacer los tramos sin muerte pues fue por razón de un vertido o en un tramo urbano o sea al final no son sitios de realmente de calidad el uya también es el junto con el el leo es el principal río salmonero aquí en en Galicia aunque cada vez también mucho más complicado para que veáis este año han salido solamente ocho salmones es realmente algo muy muy alarmante y realmente se permitían el año pasado 40 salmones o sea sacrificar 40 salmones en el en el en el uya digamos legalmente porque después todos sabemos que por fuera pues también salen los suyos y y este año pues simplemente se han recortado diez o sea este año se pueden sacar 30 simplemente porque alegan que que el el hecho de que no se pesquen no significa que no los haya que puede que estoy de acuerdo pero bueno realmente yo creo que sí que es bastante proporcional porque mucha gente que va a pescar en los sitios de lulla es gente que lleva toda la vida pescando en el río y bueno pues más o menos saben dónde incidir más y dónde paran los salmones entonces al final si hay salmones pues pues sale después tenemos también el 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 otro río que es también compartido con Asturias es el río fronterizo con Asturias pues también tenemos también tiene salmones pero bueno lo mismo la misma tónica cada vez menos y y bueno es un río que es muy truchero a mí realmente realmente me encanta todo el trecho de de Aponte Nova en el sitio de Aponte Nova para arriba y para abajo pues realmente creo que es un río de los más bonitos que tenemos en Galicia y de los que más se prestan para para pescar además en este río en sus zonas trucheras en los últimos años han tenido una un cambio de de gestión de manera que los martes miércoles y jueves solo se puede practicar la pesca sin muerte y después el viernes sábado y domingo se puede practicar la pesca con muerte en los escenarios con muerte y aunque parezca que que esto puede ser inútil porque dices bueno las que no se maten el martes pues se mata el sábado pero realmente sí que le está o sea el río se está beneficiando sobre esto y y los últimos años sí que está habiendo un incremento de de peces y de tamaño sobre todo también se nota mucho el el tamaño después otro río también eh que de los más largos tenemos el tambre con 125 kilómetros eh que imaginaros este por ejemplo de 125 kilómetros hasta el año pasado no había ningún tramo sin muerte en en los 125 kilómetros el año pasado propusimos uno de 7 kilómetros y y este año se proponían más pero pero decidieron no no meterlos de momento y bueno esto es un poco la tónica general en en Galicia porque realmente tenemos un 5% de de tramos sin muerte aunque este año esperemos que se que se aumente un poquito eh eh también es un río que también tendría salmón y reo en en abundancia porque es uno de los de los principales también y tiene caudal suficiente pero nos pasa lo mismo que con el niño y con el olla que tiene una presa bastante grande que lo que hace es que ya le corta el paso muy rápidamente a los tanto a los reos como a los almones y el caudal ecológico pues es bastante irrisorio y y lo que hace tanto como bueno como el millo como el uña como el el tambre pues hace que en los meses de de julio y agosto en verano si te viene un verano muy muy caluroso pues realmente las la el agua se calienta bastante y bueno es una tónica general en en los ríos que que tienen demasiados embalses después tenemos bueno afluentes de estos de estos principales como puede ser el deza que es un afluente de luya que bueno ahí también en los últimos años también se hicieron nuevos tramos sin muerte y la verdad es que el río ha recuperado muchísimo y y tiene tiene muy buena cantidad de de peces en el en el coto de carboeiro es uno de los ríos también más más complicados de andar por dentro de del casi de los que tenemos en galicia un río que es como se suele decir rompe piernas pero bueno vale la pena vale la pena ir a a este río algunos de estos que os estoy diciendo grabé durante la temporada pasada con con caza y pesca tenéis los que tengáis el el movistar plus hay seis capítulos que son en el en el leo en el or en el deza en el sayas en el neira y me falta uno bueno me falta uno de los pero bueno son seis capítulos que que bueno ahí podéis ver bastante bien el digamos el tamaño que tenemos aquí y y la cantidad la cantidad de peces y también las técnicas más más empleadas bueno después así un poco por encima uno de los ríos que a mí me parece de los más bonitos o dos de los ríos más bonitos el Lor y el Navia en uno bueno pues en los Ancares y otro en la Sierra de Cobrel son ríos también espectaculares de agua muy cristalina y también goza de de una buena cantidad de peces sobre todo pues como como en la tónica de los demás en sus tramos sin muerte tenemos el único río de Europa que desemboca en cascada directamente al mar que es el río Sayas que es un río que realmente a mí me me tiene alucinado porque es un río que tanto lo ves morir un año porque es un río totalmente cortocircuitado en cosa de 30 kilómetros tiene cuatro embalses o sea que imaginaros es terrible y y hay tramos de río que a lo mejor son de kilómetro nada más simplemente tienen un kilómetro y y hay años por ejemplo nosotros tenemos el coto el coto sin muerte del Sayas que son cinco cinco o seis kilómetros de de coto que bueno tiene bastante incidencia en los últimos años del Cormorán en ese en ese tramo pero bueno hay hay años que está realmente mal y sin embargo hay años que que los peces se salen se salen del mapa entonces bueno también nos da nos da que yo creo que este tipo de ríos tienen un comportamiento cíclico en cuestión en población de de peces y eso desemboca la cascada de Ézaro seguro que que os suena no sé si a los que sois de fuera seguro que os suena también es uno de los puntos que últimamente son más 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 turísticos aquí en Galicia y y bueno es un río que la verdad que vale la pena pescar porque sobre todo se da muy bien a principio de de temporada incluso es de los primeros ríos que yo creo casi de de España en el que podemos pescar a seca porque ya cuando abre la temporada el primer día pues podemos pescar a a seca y y bueno es una cosa que se agradece claro después tenemos uno de los ríos que para mí es uno de los mejores ejemplos de de gestión es el río Neira es un afluente o afluente del niño que desemboca un poquito por debajo de de lugo es un río que prácticamente yo creo que tiene el 50% de de su de su escenario de de tramos libres o cotos con muerte y el otro 50% de libres o cotos sin muerte yo creo que bueno según está la mentalidad aquí en Galicia creo que es a donde podríamos ir en el hecho de que bueno podríamos intentar pues convivir todos y bueno este río es un ejemplo para eso porque si vas a los a los escenarios sin muerte tiene tiene un montón de truchas y sobre todo se nota muchísimo pues lo que decía lo que decía Paco Narla que que cada vez yo me acuerdo cuando era pequeño hace hace 20 25 años me costaba mucho más sacar peces grandes de lo que me cuesta ahora entonces antes había un poco eso la leyenda urbana de que en Galicia que no crecían los peces que no tenemos peces grandes bueno realmente si tenemos peces grandes y los dejamos crecer entonces este río Neira pues es un ejemplo un ejemplo de ello después también tenemos el Mandeo que es otro también que desemboca directamente en el mar y que tiene reo y salmón pero muy residual cada vez más residual aunque se sigue dejando pescar tenemos un un fantástico río Eume las Fragas del Eume también un sitio tremendamente turístico no sé la barbaridad que de personas que pasan todos los años por el por el parque natural de Fragas del Eume pero es una barbaridad es es un poco la Eslovenia gallega es un río de agua super cristalina azul agua azulada pero bueno es lo de siempre como todos los demás que estamos mencionando también tiene una gran presa arriba que bueno ha sido el mal y será el mal de 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 este río y la verdad es que es una es es un fastidio porque es bueno está enmarcado en un paraje excepcional y y es de una el río es de una belleza excepcional la verdad un poquito más arriba tirando para el norte también tenemos otro de los más bonitos que es el sor también desemboca directamente al al mar y y también tiene población de reo incluso algo de salmón lo mismo este río bueno quitando este año creo que se hará por primera vez algún tramo sin muerte en este río o sea que imaginaros también está un poquito son ríos espectaculares y muy bonitos pero bueno digamos que creo que precisamente a partir de este año creo que empezaremos a conseguir o espero que empecemos a conseguir cositas en este en este sentido y después aparte de de todos estos ríos que hay muchos más simplemente os he mencionado así los más los más famosos y los que más se prestan para para pescar tenemos de los mejores embalses para para pescar porque bueno lo que dicen de si no puedes con el enemigo únete a él pues bueno pues tenemos tenemos en los embalses también una forma para 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 pescar además creo que para mí yo he pescado por embalses en España y he pescado en el mundo y de los mejores embalses que he pescado pues los tenemos aquí en Galicia aunque parezca mentira somos de los pocos del territorio nacional que seguimos teniendo embalses exclusivamente trucheros que tiene boga también pero vamos que que no tienen black bass ni carpa ni todas estas especies invasoras que que acaban desplazando a nuestros almónidos sí que es cierto que también tenemos muchos que tiene este como por ejemplo todos los del niño todos los del sil digamos la zona sur y la zona interior pues prácticamente todos ya están colonizados por por el black bass y la carpa pero la zona digamos norte costera los embalses más cercanos a a costa pues siguen siguen aguantando sin sin tener este tipo de especies invasoras que lo que hace es que con el tiempo 10-15 años pues al final la trucha se ve totalmente desplazada por ejemplo en el embalse de Belesar que el embalse de Belesar pues es el de mayor capacidad de agua de toda Galicia y es es muy muy grande y hace años pues había muchísimas muchísimas truchas y había mucha presión de pesca pero realmente es un embalse muy grande que en cierto modo entre comillas la soportaba pero realmente desde que entró el black bass y sobre todo la carpa porque parece ser que es la que más daño le hace pues realmente es muy muy complicado encontrar ahora truchas sí que se puede pescar alguna en invierno cuando las 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 temperaturas del agua es un poco más fría y los tanto las carpas como los black bass tienen un poquito menos de de actividad pero vamos el ecosistema está totalmente destruido por culpa de de estos peces pero seguimos teniendo o lo que os digo en el en la zona en la zona de la de la costa norte en embalses más bien cercanos a costa tenemos embalses muy muy buenos para pescar truchas y bastante con bastante cantidad de peces qué técnicas más efectivas solemos tener bueno tenemos una ventaja que la trucha que solemos tener nosotros aquí no es una trucha excesivamente exquisita digamos hay sitios que bajo presión de pescas y que se ponen bastante exquisitas pero bueno en ningún caso salvo excepciones no llegan a ser truchas tan tan sumamente selectivas como pueden ser en las truchas de 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 león por ejemplo en el órbigo donde hay bastante presión de pesca y tal y bueno pues se hace complicado sacarlas aquí la mayoría de ellas son truchas oportunistas que que no se suelen pensar mucho el hecho de bueno tú ves una una cebada no suele tampoco quitando algunas tablas algunos algunos sitios tampoco las sueles ver excesivamente o sea lo típico que vemos las truchas a dos dedos de la superficie comiendo y comiendo sí que en las tablas las podemos ver pero en las corrientes pues es más complicado es una trucha que suele estar a media agua o más pegada al fondo y que cuando ve pasar una mosca pues sube desde el fondo a cogerla entonces bueno suelen ser bastante más agresivas la cebada es más agresiva y suele ser un poquito menos selectiva aquí el rey de la mosca seca pues es el casi siempre los tricópteros aunque bueno cuando va avanzando más la temporada pues sí que tenemos que ir afinando un poquito más pero vamos que digamos que tenemos sitios uno de ellos el Sayas por ejemplo que es un río que para alguien que se inicia en la mosca seca pues yo creo que el Sayas enganchó a mucha gente aquí en Galicia a pescar a mosca seca porque realmente es un río agradecido que aunque no te vaya perfecta la mosca pues puedes puedes sacar esa tucha los que buscamos un poquito más el reto pues bueno yo a mí el Sayas por ejemplo es un río que me gusta mucho pescarlo pero voy sobre todo a principio de temporada hasta el mes de junio o mes de mayo tal pero después como que no es que me aburra pero prefiero ir a otros sitios buscando un poquito más el reto pero es lo que os digo para iniciarse es un río espectacular una cosita David hay una pregunta de un chico que se ha pasado de cucharilla de mosca hace poco y referente a esto de un consejo para pescar en tablas comenta Xavi que consejo le darías bueno sobre todo a ver cuando pescas en tablas lo que más tienes que tener cuidado es de mover el menos agua posible para que lo primero la trucha no te deteste porque después por mucho que hagas bien después el lance la presentación y todo si la trucha ya te detectó a la hora de aproximarte pues ya tienes un problema entonces sobre todo eso que primero no te detecte y después las tablas todo lo que te permite la corriente en el sentido de que en una corriente fuerte pues la presentación puede ser un poquito menos importante es más importante la deriva quizás pues en una tabla sí que tiene que ser la presentación es fundamental y también la deriva tiene que ir bien la mosca y también por supuesto te permite mucho menos errores a nivel de mosca o sea la trucha en una tabla pues te va a permitir mucho menos el hecho de que le pongas una mosca grande o una mosca si en el caso de que esté selectiva que ella no esté comiendo en ese momento cuando se ponen en las tablas pues suelen estar más específicas comiendo un tipo de mosca entonces bueno tener lo que te digo tener mucho más cuidado y ser mucho más fino tanto mosca como en hilo que en una corriente gracias bueno después para pescar a a ninfa pues también tenemos un montón de escenarios me acuerdo yo cuando empecé cuando empezaba a pescar a ninfa y por el año 2005 así cuando fui a mi primer campeonato del mundo yo decía que los ríos los ríos de Galicia no pueden valer para pescar a ninfa porque tienen mucha vegetación en el fondo y tal tienes que estar sacando todo el rato y enganchas abajo y tal bueno todo lo contrario los ríos se prestan perfectamente para pescar a ninfa lo que pasa que claro yo cuando aprendí eran ríos con el fondo totalmente limpio de piedra que no cogía salga para nada y claro entonces bueno yo pensaba que los ríos de Galicia que no era posible que era imposible pescar a ninfa pero vamos tenemos tenemos infinidad de de sitios sobre todo a principio de temporada porque después también tenemos muchos ríos de llanura vale que son así bastante bastante más parados pero bueno también tenemos ríos ríos en los que tienen pendiente que también tenemos tenemos corrientes tenemos multitud de sitios tanto para la mosca seca como para la mosca ninfa o sea para la ninfa y después la seca que esto nos lo dije también es un sitio en el que al ser las temperaturas suelen ser suaves más suaves suelen empezar a cebar antes que en otros sitios por ejemplo pues a lo mejor te tienen más actividad en Galicia las truchas antes que vale aquí en el mes de abril a primeros de abril pues hay sitios que ya podemos pescar bastante bien peces a mosca seca siempre que el río venga en condiciones para ello después bueno una cosa pregunta ¿cuál es la mejor época para pescar a seca en los ríos no regulados? precisamente ese era un punto que tenía a ver la mejor época yo para mí el principio de temporada siempre es un poquito regulero vale depende un poco como venga el tiempo pero bueno el mes de marzo suele ser bastante complicadillo a ver los que los que los que vivimos aquí pues pues obviamente vas al río y te lo pasas genial pero claro tienes peores resultados pero estás estás digamos deseando de todo el invierno ir al río pero bueno yo creo que lo mejor empieza desde mediados de abril hasta el mes de julio yo creo que eso es el el mejor el mejor periodo para pescar hasta el 15 de julio así después hay un hay una época de bajón que es cuando el verano bueno con temperaturas altas dependiendo de los ríos porque en ese momento también entran en auge los ríos de montaña pues a lo mejor como el lor o como el 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 navio ríos que a principio de temporada viene el agua muy muy fría que viene incluso de deshielo entonces ese es a principio de temporada pues mantiene se mantiene el agua a una temperatura muy fría y un caudal muy alto entonces empieza a coger su punto álgido en el mes de julio julio y agosto incluso pero bueno para todos los demás ya os digo desde mediados de abril hasta hasta principios de julio y después hay un mes que a mí me tiene fascinado que es el mes de septiembre el mes de septiembre y bueno es una pena que no podamos también disfrutar como hacen nuestros vecinos leoneses del mes de octubre de esos 15 primeros días del mes de octubre realmente las las noches empiezan a ser frías de nuevo y el agua empieza a enfriar un poquito más y entonces empieza otra vez la vida en el río y las truchas empiezan a comer ya preparándose un poquito para para el invierno y a mí me parece una de las épocas también más bonitas sí que es cierto que no es la época más adecuada quizás para sacar grandes ejemplares yo creo que las truchas más grandes a lo mejor se mueven en el mes de a principio de temporada vale yo creo que cuando los ríos van con un poquito más agua y tal también es más fácil de engañarlas pero el mes de septiembre sobre todo los últimos 15 días me parece espectacular si algo puede carecer Galicia es del tema de pescar a pez visto que seguramente os guste y que también tan está de moda últimamente porque bueno los ríos también no dejan de ser bastante sombríos y bastante vegetación entonces es un poquito la pata coja que tiene pero bueno aún así tenemos ríos en los que en los que podemos practicar también la pesca la pesca a pez visto ríos como el que hablamos antes del Lor del Navia ríos así con aguas claritas y después tiene la particularidad que es casi no única en España porque hay sitios que podemos que podemos hacerlo que es el tema de los terrestres el tema de la pesca con escarabajo y la pesca con saltamontes y tal en aguas paradas aunque ahora no tiene la eficacia que tenía hace unos años no sé si es que aprenden o no sé pero no me digáis por qué pero no tiene la misma eficacia que tenía hace 10 años pero es una pesca que si nunca la hiciste pues es bastante es bastante curiosa el hecho de de petar con un escarabajo en un parado y que te salga una trucha de la orilla abriendo aguas para comérselo es es bastante bastante divertido sobre todo en los meses de junio parando vale es una pesca nocturna o o o no es diurna esa la puedes hacer durante durante todo el día no es una no es como el risco que decía Paco de los temas de los ratones y tal rayando la superficie del agua eso sí que se hace más bien contra la noche y es una pesca más de aquí digamos que la tradición gallega es más el hecho de pescar los reos vale se pescaban los reos de noche cuando hace mucho tiempo no sé si estaba permitido no pescar de noche pero bueno iban de noche a pescar con con risco que de hecho iban y no a mí bueno me tienen contado de que de que iban por la noche y digamos de furtivos y se conocían unos a otros por el sonido que hacía el carrete al recoger pero el tema de los terrestres pues es un es un es de de día vale sobre todo esos meses de calor es cuando cuando mejor mejor va y cuando el río también está más bajo porque hace falta pescar en sitios donde el agua esté totalmente parada bueno no todo no todo es bonito en Galicia obviamente ya lo decía Paco también que tenemos algunos problemas Paco también yo creo que por dar un poquito de positividad al tema yo creo que también fue optimista además en muchas en muchas cosas la la realidad es que hace falta hacer muchas cosas yo creo aquí la pena que yo tengo precisamente es que como he viajado mucho y he visto gestiones de pesca diferentes por todo el mundo puedo decir con conocimiento de que estamos a la cola estamos totalmente a la cola prácticamente del mundo yo creo que Galicia y Asturias tenemos mucho que aprender de otros territorios no solo en cuestión gestión de pesca sino también cuidar los ríos y cuidar lo nuestro porque en Galicia bueno tenemos muchos problemas de contaminación tenemos muchos problemas de vertidos depuradores que no funcionan fábricas que echan vertidos al río problemas de pH en embalses entonces bueno tenemos muchas cosas que se pueden mejorar muy mucho lo que pasa que como decía al principio pues tenemos la suerte de vivir en un escenario muy rico y muy bueno que se regenera muy bien y realmente yo creo que tenemos unas superhéroes que son unas super heroínas que son las las truchas que se van adaptando con los años a las a las inclemencias que les viene entonces yo creo que cada vez pues bueno son más fuertes y van aguantando más pero bueno también tenemos exceso de presas como estuvimos hablando muchísimos embalses tenemos muy pocos ríos que no tienen que no tienen embalses sobre todo hablando de los ríos principales casi todos los ríos principales en Galicia tienen uno o más embalses como os hablaba del Sayas en 30 kilómetros cuatro embalses imaginar y no embalsitos pequeños uno de ellos es la mayor lámina de agua de Galicia o sea que después el problema es los caudales ecológicos tenemos caudales ecológicos insuficientes que que bueno que se permiten y realmente no no cometen ilegalidades pero vamos cuando realmente ves el río a lo que pone que se permite pues yo a mí ver un río precisamente como el Sayas hablo mucho del Sayas porque bueno es el el coto de mi sociedad y lo controlo bien pero vamos un Sayas que en su caudal normal para pescar bien y que veas el río bonito pues está entre cinco metros cúbicos y ocho nueve metros cúbicos ese es su su esplendor digamos el ir a pescar un día y verlo a uno con ocho y llamar a aguas de Galicia y tal y decir que es el que está en el caudal ecológico mínimo y que es totalmente legal pues bueno pues digamos que clama clama al cielo porque prácticamente no hay agua es un río es un río de 30 o 40 metros de ancho o sea no es un río pequeño y uno un metro cúbico es que no es no es prácticamente nada después bueno tenemos el problema del del por Morán que bueno tenemos unas poblaciones bastante grandes en algunos sitios y seguimos sin poder hacer ningún tipo de control sobre ellos y bueno hemos visto hemos visto que algunos ríos se han resentido muy mucho por culpa de de esta especie también invasora la vegetación de ribera el tema del eucalipto vas a vas a pescar el 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 río eo por ejemplo que es un río espectacular o mismo las fragas del eume vale mismo en el eume y ves que está rodeado de eucaliptos el eucalipto pues lo que hace es que cada pues claro cada vez el agua aguanta menos en los ríos cada vez los ríos bajan más rápido las hojas del eucalipto pues ya sabéis que no son para nada buenas y entonces bueno esto también es un un problema importante y después está claro que estos problemas pueden ser los principales de nuestros ríos pero bueno también está la la sobrepesca que tenemos mucha costumbre aquí en Galicia de de los pescadores mirar mirar para otro lado el tema de 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 echar siempre las culpas fuera y no ver lo que hacemos nosotros también por el río entonces siempre se ha cometido el error de de pensar yo para que voy a soltar la trucha si va a venir otro y la y la lleva yo para que voy a soltar una la trucha si va a venir en un vertido y se la y la va a matar yo para que voy a soltar una trucha si va a venir el pormonado y se la va a comer bueno yo creo que todo eso no vale son excusas de mal pagador como se suele decir y creo que si arremamos todos el hombro realmente hay ejemplos de que en ríos pues que no están en su en su mejor digamos en sus mejores condiciones de repente por arte de magia se pone sin muerte y en dos años pues el río está esplendoroso de peces entonces que pasa lo único que se ha cambiado es la forma de pescar todo lo demás sigue estando igual entonces creo que bueno es importante poner en valor la pesca sin muerte igual que lo hace en todo el mundo porque realmente es una es el principal arma también de gestión de pesca y el problema precisamente es la mentalidad que tenemos una una mentalidad aquí en Galicia que la gente no acaba de entrar de entrar por el aro hemos vivido vamos espectáculos bochornosos estos dos últimos años con el tema este de de la pesca sin muerte está ahora ahora mismo la sociedad digamos de de pescadores de aquí de de Galicia está totalmente polarizada pero creo que es algo que que hacía falta eh porque realmente yo creo que nadie engaña a nadie todos sabemos de qué pie cojeamos y creo que hacía falta el hecho de de polarizar este tema para realmente que que los que queremos que que la pesca siga creciendo y que los ríos sigan estando en el mejor estado posible y que haya peces y tal pues creo que también nos hemos eh bueno nos hemos puesto a a trabajar en cierto modo y hemos intentado en estos años y y y lo seguiremos intentando de que de que bueno de que vayan cambiando poquito a poco las cosas está claro que según precisamente por esta mentalidad y por cómo está la sociedad aquí en Galicia no puede ser una cosa eh totalmente drástica pero creo que tiene que ser eh paulatina aunque no paulatina de de proponer cien tramos y que te pongan cuatro solo pero bueno creo que sí un poco paulatina para que bueno un poco contentar a todos y también sobre todo pensando en en nuestros ríos y y en nuestros peces entonces creo que bueno ahí AIMS también está teniendo un papel sumamente importante cosa que yo agradezco muchísimo porque es un un apoyo importantísimo yo bueno en los últimos años ya sabéis que también he hecho la guerra por mi cuenta e intento sobre todo pues eso poner en valor lo que tenemos aquí en Galicia y realmente peleo porque como lo llevo haciendo desde que tengo 16 años peleo por 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 mi tierra y porque porque bueno pues a mí me gustaría estar hablar con este orgullo que hablo pero más incluso como como están hablando ahora por ejemplo los leoneses que presumen de que de que tienen unos ríos pues llenos de de peces y es lo que a mí me me gustaría de aquí y creo que tenemos mucho potencial mucho más potencial incluso de los de las zonas de España creo que somos de los que más potencial tenemos porque precisamente dando la caña que damos y y teniendo estos inconvenientes todos que que estamos enumerando pues aún así tenemos hay sitios que tenemos buena buena población de peces hay preguntas por aquí te preguntan que de dónde salió el David pescador dónde empezaste cómo lo hiciste quién te inició en el río están curioseando ¿no? de cómo bien bueno pues esto yo mi primera trucha la pesqué con apenas tres años aún no los tenía cumplidos me viene me viene un poco de familia tanto mi padre mi madre mi hermana íbamos los cuatro al río era nuestro nuestra forma de de hacer de ocio juntos en familia íbamos todos los fines de semana y bueno ahí poquito a poco yo empecé empezamos a pescar con miñoca con lombriz después posteriormente pescaba pescaba cucharilla mi 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 forma de mi forma de entretenimiento en casa era era meter una cucharilla en un en un vaso en un vaso de chupito era lo que hacía por las tardes en casa cuando uno tenía que hacer deberes y bueno después ya más adelante pues gracias a a mi descubridor digamos a a un señor que cuando me conoció tenía cerca de los de los 90 años tenía ochenta y pico años pues me me animó a meterme al cruzalmo y a partir de ahí pues empecé a ir a algún curso de pesca y y ya empecé con la con la competición a los 14 años fui a mi a mi primer campeonato del mundo y y hasta ahora ahora tengo treinta y uno y ahí sigo joven eh dicen por aquí hablas habitualmente de la pesca con infa a seca o con streamer no pescas con ahogada bueno esa también la tenía aquí lo que pasa que se me se me pasó si la ahogada lo que pasa que la uso la uso en momentos muy puntuales la uso así en en ríos sobre todo en la época así del mes de mayo finales de abril eh sobre todo cuando hay así inclusiones de de tricópteros y en ríos que tienen así bastante bastante vegetación eh pues por ejemplo en ensayas y suele suele obtener bastante bastante buenos resultados lo que pasa que eh digamos que a nivel competitivo eh quizás es más eh más efectiva tanto la ninfa como la seca como que la ahogada porque bueno la ahogada muchas veces tienes sabéis que mueve muchos peces y tienes muchas picadas perdón pero eh se suelen fallar bastantes bastantes truchas entonces bueno por temas de competición pues suelo usar más eh tanto la ninfa como la seca yo por ahí Chema que ha levantado la mano ¿quieres hacer una pregunta? Sí ¿me oyes? Sí, sí eh gracias David por por darnos una visión yo creo que bastante más realista que la de tu tu amigo porque mira yo yo soy de Zaragoza pero llevo 35 años veraneando todos los meses de julio en Cisterra eh y conozco bien eso de as pequenas as más boas te has olvidado de un problema muy grave es la absoluta falta de vigilancia en los 35 años que yo llevo jamás jamás he visto a un guardián es decir que para los consejos de pesca que has dicho que participas una sugerencia que yo os hago es independientemente de solicitar ampliar los tramos sin muerte que es absolutamente imprescindible si no hay guardería que haga cumplir pues es imposible es decir que de alguna manera y guardias he visto porque yo he visto guardas de naturaleza por los montes por la playa y tal entonces una sugerencia que os hago es que tratéis de presionar para que haya más vigilancia idealmente que se creen algunas patrullas si es posible no sé cómo está organizado administrativamente Galicia para la vigilancia exclusiva de los reyes ¿vale? Aquí hay un problema fundamental sí que es verdad me faltó enumerar ese problema que es de los más importantes también el problema es que los guardas los guardas aquí en vez de dedicarse exclusivamente al río que bueno casi ningún territorio es así pero bueno aquí el problema es que tienen demasiado aquí hay muchos ríos y hay mucho monte y tienen demasiado territorio y demasiado trabajo para digamos una pareja de guardias pues tiene muchísimas cosas que hacer si tiene todo el monte todos los ríos si hay un lobo que mata una abeja tienen que ir si hay pues una una gaviota que tiene un ala rota en no sé dónde tienen que ir cogerla y llevarla a un sitio ¿sabes? entonces tienen tantas 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 facetas que realmente lo que habría que hacer es aumentar pues prácticamente yo creo que ni el doble llegaría el personal y realmente personal que esté implicado porque también eso es importante la implicación porque yo conozco guardas que realmente tienen el mismo trabajo que los demás pero ese sí que los ves en el río y sí que ves que se patea en río pues digamos que es como si fuéramos uno de nosotros guarda que te gusta y tal es diferente que te guste a que bueno pues un poco que intentes sellar el expediente ¿no? entonces creo que que sí es una es una de las de las cosas graves pero imagínate en este embalse que te digo yo el embalse de Afervenza este que es la lámina más grande de agua te iba a preguntar te iba a preguntar al respecto porque yo vi el programa te digo llevo 35 años sacándome el coto del Sayas debajo entre digamos el embalse de Afervenza y la Panteolbeira ¿no? sí entonces cuando vi el agua en la que estabas pescando digo no puede ser jamás en mi vida he visto yo ese nivel de agua o me levanto a las 5 de la mañana jugándome el tipo para ir a pescar con la compuerta del embalse cerrada hasta que suena la bocina esa que te tienes que ir echando hostias o te ahogas o si lo sacas yo voy en el mes de julio baja un mangazo de agua imposible de pescar yo digo este hombre ¿cómo cojones ha conseguido ese nivel de agua tan bueno? a ver esto depende vale porque muchas veces a ver es imposible parar eso a no ser que haya una competición o algo así que sí que hablamos con los gestores para que nos ponga el río pescable para que se celebre la competición lo que hacemos que no sé si lo haces es llamar directamente a la empresa que gestiona ese embalse y preguntar tú preguntas el día anterior preguntas si al día siguiente van a turbinar y más o menos te dicen bastante fielmente las horas que van a terminar entonces bueno te aconsejo que lo hagas para ahorrarte el viaje estoy cerca desde Fisterra y otra cosa que me sorprendió es que te vi pescar en un tramo entre embalses no será el tramo cortito que va desde Embalse del Castrelo hasta el último o desde el último Embalse de Santa Usía a la Desembocadura al Salte es el último es el del trozo de ese tramo cortito ese tramo cortito vale 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 sí sí ese lo he pescado y efectivamente cuando les da por ponerse a Mosca Seca es una gozada aunque es un es un tramo muy feo y a mí a mí personalmente me acojona estar entre tanto Embalse da respeto lo que hablabas del Embalse por ejemplo lo que te decía a cuento de lo de los guardas en el Embalse de Afervenza el primer día de pesca igual hay mil personas pescando imagínate hay una pareja de guardas para ese Embalse para el río por arriba el río por abajo los embalses de abajo el otro río el otro río el otro río imagínate es totalmente inviable ya para empezar la poca protección que se tiene de esos sitios el hecho de permitir que en un Embalse pues se puedan juntar mil personas el primer día para ir a pescar vale que el cupo por ejemplo son dos peces pero son dos peces los lleva poca gente ya te digo yo que llevan bastantes más que lo veis con mis propios ojos fui un año el primer día y no vuelvo porque duré una hora y media me tuve que ir para acabar para acabar y no monopolizar pero como como veraneo en Cisterra y voy a seguir haciéndolo espero si Dios me conserva la salud pues voy a conocer otros ríos y la verdad es que no he encontrado nada de llamémosle de enjundia he pescado el río Castro que es una preciosidad muy bonito te recuerdo que fue fue a Ems la que consiguió que se respetase el caudal ecológico por parte de Villarmir del salto del Sallas exactamente ahí debería haber una placa en honor de Ems que trabajó mucho nuestro local gallego para conseguirlo he pescado el río Castro que tiene una pista de actoría en la en la desembocadura que destruye completamente la posibilidad de la del paso de reos infranqueable completamente no sé si lo has visto sin embargo es un río precioso muy bonito precioso ese sí que está esquilmado pero vamos a sangre son muy ricas esas truchas entre los esquilmos a las pequeñas a las más boas hay un par de tíos que llevan una caña de no sé decirte 12 metros extensible que tienen ya su edad y con los saltones naturales nada de imitaciones hacen bueno unas cestas de 12 o 14 alevines de 10 a 14 centímetros impresionante luego iba a pescar el coto del puente del puerto de pronto el puente del puerto y también me ha dado siempre muy mal resultado he visto muy pocos peces y no sé exactamente por qué porque el río es muy bonito luego he pescado el anllón con compañeros de Aens también y la verdad es que tampoco se nos ha dado generalmente bien y finalmente he pescado el sin muerte de Carballo que me parece una verdadera cloaca tiene peces pero realmente da asquito el pescar ahí ¿qué me puedes aconsejar de pescar cuando esté en Fisterra? pues yo a ver te aconsejaría por ejemplo esos tramos que dices de ensayas vale por arriba o por abajo te aconsejaría el tramo por encima del embalse de Afervenza y después te aconsejaría pues el coto de vallo lo que pasa que en esa época que vas tú ya estará con mucha mucha vegetación en el puente ahí vas ahí vas a tener demasiada demasiada vegetación y realmente por esa zona digamos que no hay así tampoco tantos posibles posibles escenarios si te vas un poquito más a la zona de Santiago por ahí sí que ya vas a encontrar otras posibilidades por ejemplo como el Ulla el Tambre el Deza incluso ahí los tienes bastante bastante cerca a tiro de quizás una hora o así y y puede ser que encuentres mejores posibilidades muchas gracias Taval no lo den más info que este es un nutria bastante tiene que por aquí está hasta el teléfono de la central Gando sí ya se lo dio ahí Juan pobre centralero la que la ha caído bueno por aquí preguntan dice mojate David si tuvieras que recomendar un tramo libre para pescar un fin de semana de mayo a dónde vamos un tramo libre sí joder para pescar un fin de semana de mayo un fin de semana de mayo yo me iría a Leo yo me iría a Leo porque Leo en mayo lo vas a encontrar con un caudal dependiendo las lluvias pero bueno bastante bien para pescar seguramente y Leo es un río que a principio de temporada es un río muy cabrón porque es muy cabrón hay veces que no te da nada pero es un río muy bonito de pescar y es un río que tiene una media de peces muy buenos así de de 25 a 35 tiene un sobre todo estos últimos años con la gestión que os comenté tiene buenos peces y hay un tramo libre por encima de Aponte Nova que no es muy muy grande que está bien pero bueno tienes la opción de coger el coto de Sinto el coto de Villarmide o si no el coto de arriba de todo de Ribera de Piquín que es una preciosidad y bueno yo soy un enamorado de Leo entonces yo en el mes de mayo igual hago 10 jornadas en el Leo tranquilamente a ver Tacho que estás ahí muy callado que sé que querías ahí meter algo de alguna pregunta no 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 quería meter ninguna pregunta en concreto pero si una apreciación personal mía pero por 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 lo que a mí me gusta o sea yo siempre que voy por Galicia tengo un poco la sensación de que para la pesca con mosca todo lo que tenga menos de 20 metros de ancho de 15 metros de ancho no se considera río pesca de mosca y es una cosa que me sorprende bastante o sea yo por Galicia por Lugo me he movido un poco conozco conozco un poco bastante de Lugo y me pregunto a la gente por tramos que directamente no han pescado nunca entonces me sorprende mucho ese concepto que hay en Galicia de que todo lo que no tenga eso de 10 metros 10-12 metros 15 va arriba no se considera el tramo pescable con mosca y simplemente era ese comentario que me sorprende yo creo yo creo que ha cambiado mucho la concepción el hecho de digamos que sí que hace tiempo hace muchos años no veías pescadores a mosca quitando el uya el miño el sallas algo en el eu y ya está sin embargo hoy en día bueno al final yo creo que con la información al final todo se va cada vez hay más información cada vez hay más facilidades para aprender más porque sí que realmente cuanto más pequeño más se dificulta pero yo creo que también es más bonito o sea los ríos hay ríos aquí que pues pescamos en el hacemos una competición en el en el rois que es un afluente del SAR no sé si controláis alguno que es vamos enano o sea los altas y sin embargo lo pescamos a mosca y y bueno también es un reto y creo que a ver la pesca mosca no es no tiene que ser siempre cómoda yo creo que siempre tenemos que buscar también un un reto y bueno si hay que perder alguna mosca más en los árboles se pierde no pasa nada pero pero también es muy bonito pescar yo a mí me gusta mucho la pesca de ríos pequeños y considero que te hace mejorar mucho como pescador José Ramón bueno hace una valoración de sobre los caudales ecológicos del reiterado incumplimiento de muchos tramos que están matando las poblaciones trucheras y esto es algo que tenemos que vigilar desde ríos con vida y denunciar y no parar de denunciar la verdad hay mucho trabajo en Galicia madre mía ahí el problema es el hecho de que yo siempre hago la sugerencia de que el caudal ecológico no debería ser algo fijo para todo el año considero que el caudal ecológico también debería ser dependiendo un poco de la cantidad de agua que tiene el embalse en ese momento a mí me parece totalmente injusto que el embalse esté a un 90% y que baje por un río como el Sayas por ejemplo que tiene 30 metros 40 metros de ancho en algún sitio que baje en 1,8 metros cúbicos pues si el embalse está a un 20% lo puedo entender pero si el embalse está a un 80% o 90% creo que el caudal pues podría ser un poco adecuado a eso y que se deberían revisar según vaya el año tener que estar revisándolo pues cada dos semanas o cada semana igual que se revisan los caudales de los ríos y los aforos de los embalses pues variar un poco también el caudal con respeto a la cantidad de agua que tiene el embalse por aquí preguntan por el pantano de Villagudín si sigue siendo de gestión privada y cuéntanos un poco cómo pescar aquí la gente el pantano de Villagudín sigue siendo de gestión privada ahora mismo está vedada la pesca porque aparecieron bastantes gaviotas muertas pero realmente no es que se mueran por nada de lo que pasa en Villagudín simplemente cae un vertedero allí cerca y las gaviotas están tolían el vertedero y vienen a dormir al embalse y bueno comerían algo que no debían y simplemente hubo una oleada de muertes allí ahora mismo está vedada la pesca pero sigue siendo de gestión privada y lo que pasa que ahora mismo ya no se repuebla allí ahora todo lo que hay son peces salvajes todo lo que hay y bueno para pescarla yo pues suelo ir en la en la barca y suelo usar sobre todo streamer también puedes pescar de orilla pero normalmente está un 100% siempre eso es una cosa curiosa digna de porque después se dice bueno la sequía que no sé qué pero los embalses que no sirven para generar electricidad en Galicia pues por ejemplo el de Bilagudín es uno no baja del 90% todo el año nunca y eso que es un embalsito pequeño Javier tiene una pregunta por aquí que quiere intervenir hola David ¿qué pasa? buenas soy Javi Puente y bueno pues esto Javier Javi hombre vamos a ver lo he puesto un poco más formal para todos tened en cuenta que estoy en casa de unos amigos y Jorge que es mi amigo me ha puesto Javier pues ya está por Javier mira yo me dedico profesionalmente al mundo de los ríos vale y he trabajado en Aguas de Galicia bastante tiempo en diferentes proyectos sobre todo con las sustancias peligrosas metales pesados haciendo pesca eléctrica y utilizando especies dianas para para pues eso para controlar los metales pesados que se bioacumulan en las especies vale y estamos hablando de un montón de problemas que tienen los los ríos gallegos pero había uno de los puntos que no se ha mencionado que bajo mi punto de vista es importante y es el problema del eucalipto que tenéis allí el problema del eucalipto es la acidificación tan rápida y tan fuerte que hace de las aguas cuando tenéis una tormenta bueno la lluvia pues todo eso va a las cuencas y baja el pH demasiado de hecho en el EUME ha habido datos de pH de 3,5 de 4 y tal tú eres consciente del problema que tiene el eucalipto allí en Galicia y de de los virajes de pH que pueden hacer con bastantes mortales de peces y tal o eso es un tema que allí no lo evade la gente precisamente mencioné justamente el EUME y el EO son dos cuencas la cuenca del EO en concreto es más alarmante todavía que la del EUME porque es todo o sea ves que es el típico sitio que ves todo lleno de carreteras de de plantaciones de de eucaliptos enormes y es que es todo y yo creo que es lo que hablas tú de la acidez y sobre todo de que también el terreno donde hay Eucalipto necesita mucha más agua que otros terrenos digamos que no la aguanta tanto entonces estamos viendo que los ríos antes cuando subían mucho de nivel tardaban a lo mejor dos semanas o tres semanas en ponerse pescables y ahora a lo mejor en una semana se te ponen pescables los ríos aguanta muchísimo menos el agua o sea que los acuíferos y todo eso yo creo que se están viendo muy perjudicados por el tema del eucalipto y se está diciendo que ahora que no se puede ya que bueno que no van a plantar y tal pero en la televisión de Galicia sigue habiendo sigue habiendo anuncios de que para plantar eucalipto sabes allí es que se os acumula es un proceso sinérgico prácticamente el terreno que tenéis es silicio y es granítico y que ya de por sí lo que es la hidromorfología y la química del agua os va a unos pH más cercanos a la acidez que a la basicidad y si encima tenéis las plantaciones de eucalipto que por escorrentía os llegan a los ríos ya sabes que los terrenos silicio son mucho más impermeables que los calizos pues muchas veces lo que se encuentra en los ríos es con un viraje de pH tan brusco que hay veces que no son capaces de absorberlo o de asimilarlo y yo me he encontrado un montón de problemas a nivel que vas a los sitios vas a hacer pesca eléctrica y no te encuentras ni siquiera ni los ciprín ni los autóctonos que tenéis se los carga directamente evidentemente si hay muchos problemas de vertidos de contaminación orgánica y hay de industria he visto poco cercano a Santiago de Compostela con la empresa esta de la maderera Malpe ¿cómo se llama? Pinson exactamente exactamente ahí en el Sesteira o en el Sionya hay unos vertidos bastante grandes yo no sé qué tipo de componentes químicos le echan a la madera pero le hace unas reducciones de oxígeno brutales y encima todo tiene el problema de la acidificación de la agua aquí en cuestión vegetación de ribera tenemos el problema del eucalipto y después por otra parte tenemos el problema también de de la ganadería porque realmente los ganaderos lo que hacen es arrasan con todo o sea la deforestación es brutal para hacer praderas para plantar después maíz y tal en las zonas pues por ejemplo en la zona del Sallas y por ahí es que mi novia mi novia vive a pie del Sallas entonces siempre que voy por allí pues doy paseos y tenemos carballeiras enormes por allí cada tres o cuatro meses una carballeira desaparece para de repente se convierte en una pradera ¿sabes? una pradera para y echan purín y sulfatos y no sé qué para plantar después maíz entonces claro tenemos tanto el problema del eucalipto como el problema también de la ganadería que lo que hace es pues talar árboles para 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 bueno para hacer prados es muy curioso tío porque la repercusión no solo con las peces sino con los macroinvertebrados también se ve que empieza a bajar la abundancia la familia es decir puedes tener un río con muy buena calidad biológica pero las familias se mantienen bien pero el número de abundancia por cada una de las familias pues se reduce bastante ¿conoces el río Navea? sí pues el río Navea es uno de los que mejor puede estar conservado por así decirlo porque ni tiene eucalipto ni tiene está más de montaña y todo claro exactamente y ese es el paradigma tiene dos embalse pues ya ya pero antes de que entre en el primer embalse se nota perfectamente que se podría tomar como ejemplo ¿no? de un río gallego que no está afectado por el eucalipto y la verdad que es un paraíso lo que tenéis allí pero el problema de la gestión que se está haciendo con las plantaciones forestales y con la ribera pues tenéis un problema sinceramente Otra pregunta vamos pasando preguntan ¿qué opinión te merece Neira en Lancara? Es uno de los cotos sin muerte más antiguos de Galicia y a mí la verdad comenta que es que no me parece que sea el río que fue o sea que conoció por los años 90 A ver seguramente quizás tenga menos peces de lo que tenía en los años 90 no te digo que no pero a ver partiendo de la base que el Neira es un río muy cabrón también tenemos varios ríos en Galicia que son muy cabrones digamos que el Neira a partir de para empezar si vas a principio de temporada muchas veces tienes te cuesta sacar peces pues lo que hablábamos de que el agua viene muy fría y bueno los peces tienen actividad a principio o sea a las horas centrales del día pero después en su momento álgido así a mediados de junio y tal yo tanto Láncara como Cobas para ver lo que hay en Láncara solo te hace falta darte un paseo por la por la playa fluvial cuando está el río así un poquito bajito y alucinarás de lo que hay por allí yo este año fue el año que mejor conocí el Neira porque es un río que bueno no me queda lejos pero bueno me queda una hora y cuarto más o menos y suelo optar por otras opciones y la verdad es que me ha sorprendido mucho la cantidad y el tamaño y la media de peces lo que pasa que bueno es lo que te digo puede ser que no esté como los años 90 no te digo no te digo que no pero vamos yo este año precisamente grabé uno de los programas ahí y sacaríamos tranquilamente a lo largo del día pues igual 50-60 truchas sin problema ninguno en el mes de septiembre el último día de pesca de septiembre y truchas de muy buen tamaño también nos preguntan por aquí que qué zona y qué meses nos recomiendas para intentar pescar reos pues reo depende del río depende del río hay unos meses mejores por ejemplo si hablamos del eume el eume es un río que suele ser bastante tardío el reo suele entrar digamos con más abundancia no los grandes que los grandes a veces entran antes en el mes de junio o así pero en abundancia suelen entrar ya bien entrado agosto por ejemplo en el mandeo pues entran antes entran en el junio julio y en el subia pues también el reo yo ha sido junto con con el salmón aunque el salmón yo no lo controlo mucho porque no soy pescador de salmón pero el reo lo he visto en cosa de 7-8 años incluso de 10 años para aquí lo he visto en declive total pero total 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 en sitios donde pues mismo en el eume que ibas y sacabas 10 o 12 reos fácilmente ahora muy complicado y sobre todo que cada vez cada vez es más difícil encontrar reos por encima de 45 centímetros los grandes reos ya ya esos que decían de hace años esos reos de 3 kilos de 4 kilos esos ya vamos para nada pero un río como en el eume un río que es que tiene su caudal y es un río importante la presencia de reo hoy en día es que es testimonial total yo ya os digo en el eume igual he hecho 20 días de pesca al año perfectamente este año no he sacado ni un reo o sea tela y y entonces estoy viendo un declive importante el hecho de ir a un sitio y decir va hoy voy a pescar hoy voy a los reos yo ahora por ejemplo ya no lo hago porque no es una pena a lo mejor vas vas al vas al mandeo y al mandeo abajo a chelo y sacas más truchas eso sí que lo estoy viendo que parece que como que está bajando el reo pero que en los sitios donde baja el reo como que prolifera la trucha hay más trucha de la que había yo creo que el problema del reo y del salmón también no solo está en el río que también en el río hay importante un problema importante pero yo creo que las rías las rías tienen mucha culpa aquí tenemos rías bastante largas que ahí pasa de todo y ya hay redes y hay bueno y después ya en el propio mar aparte de la rías ¿alguna pregunta más? llevamos para dos horas casi David ¿qué tal? comentarle si el furtivismo en Galicia puede generar o está generando algún tipo de problema o puede llegar a generar algún tipo de problema de merma en las poblaciones porque yo he visto varias noticias de bastante furtiveo en Galicia sí sí seguimos teniendo mucho furtivismo pero yo creo que también de los últimos 10 años para aquí también yo creo que ha disminuido bastante 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 sobre todo digamos el el furtivismo más dañino ¿sabes? digamos pues que pusieran redes o pesca con batería o cosas así yo creo que eso ha bajado bastante en los últimos años ahora seguimos teniendo muchísimo furtivismo en cuestión el pescador con muerte que a ellos les sienta mal que se lo digas pero dicen que son pescadores que no son furtivos yo creo que diría el 80 por no decir el 99 pero bueno vamos a decir el 80% de los pescadores con muerte que que digamos que por sistema pescan con muerte vale yo creo que el día que les pica los peces se llevan más peces de los que se pueden llevar ya digo digo el 80 pero podría decir el 99% tranquilamente y y eso al final pues claro que hace daño e incluso pues bueno cada vez bueno encontramos cucharillas con tres anzuelos con muerte en cotos y libres y muerte encontramos anzuelos con con lombrices en escenario sin muerte entonces bueno seguimos teniendo pero yo creo que no es nada comparado a lo que había antes pero bueno ahí quisiera decir algo va por zonas si en la terra chas que la tradición y hay zonas que cuando a una persona te dice que te cambia un kilo o que te cambia un kilo de percebes por un kilo de truchas o que te da 60 o 70 euros por un kilo de truchas siga habiendo bastante eso implica a que siga habiendo bastante fortidismo es que tú vives en territorio con mancha además y hay otra cosa quiero decir que la situación de ahora viene dada por lo que ha venido ocurriendo a lo largo de mucho tiempo ahora estamos como estamos por lo que se sembró y la realidad es la que es y después hay redutos zonas que más o menos que van recuperando un poquito o que han tenido la suerte que no han tenido ese impacto pero bueno esperemos que el tiempo pues lo vaya cambiando y la gente esa que tenía esos hábitos viejos pues también va desapareciendo o que a alguno le van dando las lecciones que tienen que dar que también es importante yo sigo diciendo que lo que enseña mucho es la cuando hay que pagar cuando hay que pagar eso enseña bastante o cuando ves que pagan los demás también incluso también bueno yo creo que vamos a finalizar la sesión ya ¿no? ¿os parece? llevamos ya las dos horas y quería despedir a bueno vas a despedir tú la sesión David pero antes quería tanto a Francisco como a ti de parte de Ríos con Vida de AM Ríos con Vida agradeceros el haber estado esta tarde aquí ha sido maravilloso tener teneros con nosotros a toda la gente que habéis asistido a la sesión muchas gracias me voy yo siempre Galicia es algo especial esa tierra tiene mucho que pescar mucho que gozar allí por vosotros por la gente que estáis allí por los ríos por todo y vale la pena luchar por ella y seguir intentando mejorar todo lo posible esos fabulosos ríos y entornos que tenéis así que para eso nos tenéis siempre así que David cuando muchas gracias por todo bueno pues muchas gracias a vosotros para mí ha sido un placer yo cuando cuando me hablan de mi tierra pues siempre me encanta de hecho pues estos programas que hablo que he grabado este año me ha encantado grabarlos y enseñar mi tierra porque bueno precisamente por lo que digo que tenemos muchas posibilidades es muy bonita puedes hacer de todo entonces bueno yo soy un enamorado de mi tierra y os agradezco muchísimo a AEMS que lleváis años y años y años peleando también por por nuestros ríos y creo que bueno este año precisamente por lo que por lo que hablaba esto de la de la polarización de la sociedad pescadora de aquí de Galicia creo que nos ha unido a todos los que amamos los ríos y la pesca y los peces y somos un poquito más fuertes de lo que éramos hace un par de años o tres creo que ahora vamos todos en el mismo carro si seas si te gusta la competición no te gusta la competición creo que estamos todos unidos por por los peces que es lo que es lo que cuenta que la pesca sin peces no existiría entonces bueno creo que hacéis una labor fundamental y poco a poco año a año iremos consiguiendo lo mejor para todos así que nada muchas gracias a ti pere y a todos los asistentes bueno chicos nos vemos en el río y si puede ser en galicia mejor exacto un abrazo a todos aunque no te quito vamos hasta luego chao